tt3sr vamos a ver qué es lo que trae y ahora sí aquí lo podemos apreciar es el beringer sintetizador td3 y como pueden ver las perillas están muy bien de buena calidad así que todo está bien por acá tenemos su cable cargador hacia la luz que es para el voltaje al menos aquí en latinoamérica en una vez que hemos conectado esto a la luz aquí trae la conexión usb trae lo que son las entradas entrada y salida para el midi bien aquí está y procedemos a prenderlo aquí estamos viendo los leds todo está funcionando todo en orden ya vemos que prende pues bien ahora sólo falta crear música y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.